De la segunda convocatoria que viene ahora, creo que podemos esperar cosas muy grandes. La primera generación nos puso la barra bien alta, entonces yo estoy seguro que los proyectos costarricenses van a poder superarla para que cada generación sea mejor que la anterior. No tener miedo de que tal vez uno piense que la idea de uno no está suficientemente desarrollada o madura, entonces independientemente de eso, que sea una idea que apenas está empezando, apenas está desarrollando, igual el programa tiene como el espacio para ese tipo de ideas, no hay que pensar en tener como un equipo super conformado o tener, no sé, como le digo, la idea totalmente elaborada, perfectamente puedes participar con algo un poquito más pequeño y el apoyo te lo van dando acá. ¡Gracias!